Durante nuestra programación y en nuestras redes sociales, programación continua. Escúchanos por www.glamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Glamaradio en Facebook, en Instagram como Glamaradio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Glamaradio. ¿Deseas vender, rentar o comprar un inmueble? Nosotros te ayudamos. En Soluciones en Vivienda tenemos una opción para ti. Vivienda nueva o seminueva. Departamentos. Locales comerciales. Bodegas. Hoteles. Remates bancarios. Y terrenos. Llámanos al 55-59-38-57-56. O visítanos en Vía Real Local Nº 5, Faccionamiento Real del Sol, Ojo de Agua. Y recibe asesoría gratuita. Soluciones en Vivienda para vivir bien. Porque tu voz merece un espacio. Glamaradio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.glamayemidioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Glamaradio en Facebook. En Instagram como Glamaradio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Glamaradio. 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 3, 2, 1. Sintoniza www.gamaradio.com.mx ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Glamaradio. Porque tu voz merece un espacio. Así mismo les damos la más cordial bienvenida a la plataforma de visión de la noticia. Esta tarde tenemos como invitado especial a un gran amigo. Y pues uno de los connotados líderes sociales del municipio de Catepec, como lo es Gabriel Gutiérrez Cureño. Él fue exdiputado aquí en el Congreso del Estado de México. Y pues esta tarde vamos a platicar un tema que ha sido muy, pues muy sonado, muy polémico, sobre todo dentro de las cuestiones legaloides. Y que pues hay que vislumbrarlo porque hay muchas afectaciones dentro de los diversos municipios que se van a platicar esta tarde. También le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro gran amigo y director general, a Efren Galván Sánchez, director general de Gama Radio, al cual le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes Efren. Hola, ¿qué tal mi querido Rafa? Bueno, pues dándole la bienvenida a nuestro invitado Gabriel, ¿cómo estás? Excelente tarde, esperando que pues estés bien y que nos vengas a pues dar a conocer muchos datos que de repente la población o la gente en general, vamos a llamarlo así, no sabe y se deja llevar por un apasionamiento. Y digo, se deja llevar porque pues lo hemos visto aquí en los límites, creo que lo más reciente que tenemos es este, pues aquí nuestros vecinos de Tonanitla y bueno pues aquí los del fraccionamiento de Ojo de Agua que pues tuvieron un enfrentamiento, pues a veces al calor de un apasionamiento, no de un conocimiento. Entonces, pues para eso tenemos aquí alguien que ha estado en estos menesteres y bueno, precisamente en su labor como diputado, pues en los límites territoriales. Bienvenido Gabriel. Gracias, buenas tardes, buenas tardes Rafa, buenas tardes Efren, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo tu auditorio, que sé que es muy amplio y que no sólo te escuchan en este municipio, sino que te escuchan en varios municipios del Estado de México. Muchas gracias por la invitación en este tema que me parecía importante venir a hacer algunas precisiones, ¿no? Como ustedes lo decían, yo tuve la oportunidad de ser diputado en la pasada legislatura, pero no sólo eso, fui miembro integrante de la Comisión de Límites Territoriales del Congreso del Estado y aprovecho esta situación para decirles algo que muy poca gente sabe. En esa legislatura y particularmente en esa comisión, fue la primera vez que se logró sacar un tema vía el Congreso del Estado en un tema de límites territoriales entre Cuauhtitlán, Iscali y Cuauhtitlán, México. Nunca en la historia del Congreso del Estado se había dictaminado un tema, siempre habían sido por acuerdo o por directriz directamente del gobernador en turno. Y gracias a, y lo quiero reiterar y decirlo públicamente, al buen trabajo que hizo el diputado Juan Pablo Villagómez, que era en paz descanse, que fue el presidente de la Comisión de Límites Territoriales de en ese entonces, y se llevó a cabo todo el procedimiento, porque es todo un procedimiento, no es como lo quieren la ignorancia de algunos personajes que creen que nada más es a través de un decreto, todo esto lleva un procedimiento legal en base a las instituciones que ya hay establecidas. Yo estuve en esa comisión, entonces sé cómo se maneja, sé de lo que se trata y por eso era importante venir a precisar algunos datos. Es importante mencionar que, bueno, pues ahorita se volvió tendencia, moda, pero esto viene ya de, al momento de delimitar los 125 municipios que hay en el Estado de México, de repente estos límites territoriales, pues no sé si se llevaron a cabo en la creación de estos municipios y se fueron anexando o cómo es que de repente, digo, lo tenemos aquí cerca, de Tonanitla, Tecámac, pero platícanos un poquito de este conflicto que no nada más es entre algunos municipios, sino pues vemos que nos comenta, se llegó a un acuerdo en Coautitlán y Tultitlán, donde qué es lo que estaban delimitando igual una cantidad grande de terreno entre un municipio y otro. Sí, lo que es importante primero precisar que no fue un acuerdo, fue un dictamen que se sacó primero de la Comisión de Límites Territoriales. Es como para que la gente lo entienda y le quede un poco claro, es como un juicio, donde hay una demanda por X situación y se le da la oportunidad a ambas partes de ir a vertir sus pruebas a favor o en contra de cualquier tipo de conflicto en límites territoriales. Lo que se hizo en esa legislatura no fue un acuerdo, fue un dictamen, habiendo escuchado a las partes, tanto de un municipio como de otro, y al final se dictaminó en base a estudios, porque no nada más es lo que crean los diputados, sino se llevan a cabo estudios incluso hasta técnicos, históricos en base a documentos que van aportando las partes. Al igual que en el tema de Catepec, no es un tema de división, es un tema de delimitación de los límites territoriales de ese municipio. En aquel entonces se dictaminó a favor de un municipio, en la comisión se llevó al pleno, previo acuerdo con la mesa directiva, con la Junta de Coordinación Política, se lleva al pleno y en el pleno se avala o no. En ese caso, toda vez que se habían agotado todos los recursos legales que la ley impone, porque hay leyes, la ley de límites territoriales del Congreso del Estado de México, se dictaminó, se llevó al pleno y se avaló el dictamen que había hecho la comisión. Fíjate, Gabriel, que este tema que estás tocando es muy interesante. Tú comentas que se llevó a cabo un dictamen dentro de la legislatura, en la cual tú fuiste parte de los límites territoriales de la comisión. Aquí también, en esta legislatura, de acuerdo a lo que hemos platicado con la presidenta de la Comisión de Límites Territoriales, también ha argumentado de que se han llevado a cabo los estudios, como lo que acabas de comentar, más sin en cambio algunos actores políticos. Y vamos a decirlo claramente, con nombre y apellido. El alcalde de Catepe, Luis Fernando Vilches Contreras, pues hizo caso omiso al no presentarse en los momentos que les fueron requeridos. Situación que, bueno, pues da otro giro. Aquí lo que realmente vemos es que quizás este tipo de problemática lo estén tomando como otra bandera, como otra línea de generarlo, politizarlo para otros fines. Porque en realidad, pues ahora se avienta la puntada de manejar lo que quieren dividir a ICATP. Y supongamos que así fuera, que lo dividieran. ¿Cuál sería el beneficio? A final de cuentas, si se fragmenta en dos, se tendría que reiniciar para el que vaya a ser el nuevo municipio, ¿no? Sí, pero, bueno, perdón que te interrumpa, pero no es el caso. No se está hablando de una división de municipios, no se está hablando, y ya hablando, centrándonos en el tema en específico de Catepec. Solamente se está llevando a cabo el trámite, porque hasta donde yo sé, todavía ni siquiera hay un dictamen de la comisión. No. Escuché con mucha atención el TikTok, porque además ni siquiera hay información oficial que subió la diputada… Elba. Elba Aldana, donde da alguna información, pero ahí no habla de que ya haya un dictamen de parte de la comisión y que en tanto no hay un dictamen, todavía estás hablando de puras subjetividades. Lo que sí es un hecho, y bien lo señalas, que Fernando Vilchis, en su profunda ignorancia, siente que los temas legales se pueden tratar a gritos y sombrerazos, ¿no? Es una vergüenza que no haya acudido, porque además cuando se llevan este tipo de juicios, por así decirlo, siempre se les da la oportunidad de aportar pruebas y se les avisa en tiempo y forma para que vayan y den lo que a su juicio convenga, lo que a su juicio crean que es a favor de su municipio. Y mira que la presidenta Elba Aldana nos está haciendo saber que el presidente Fernando Vilchis, en una profunda ignorancia, en su profunda irresponsabilidad, no ha acudido a vertir sus juicios a favor de que no se haya… no se delimite bien ese tema. Estás hablando de algunas hectáreas que están en disputa entre Acolman y Ecatepec. Pero también el asunto tiene más aristas, no es solamente eso. Hay que ver, y lo señala la diputada Elba Aldana, que quien mete la solicitud no es ni siquiera el gobierno de Acolman. De Acolman, ¿quién lo mete? Ella señala ahí que Beatriz García, la diputada Beatriz García, en su carácter de presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, mete esa solicitud. Entonces, pues de entrada dices, bueno, ¿y cuál es el interés? Hay que recordar que tanto Elba Aldana como Beatriz, la diputada Beatriz, pertenecen a un grupo particular de Morena. Entonces, habría que… y que además no se ha distinguido por sus buenas prácticas democráticas, habrá que ver cuál es la intención. Ese es el origen. El mío y el asunto. ¿Por qué lo metieron si no había litis en disputa? Para que… Ahora, perdón. Sí. También es importante precisar que yo no sé si el gobierno de Acolman sepa qué es lo que está disputando, porque están disputando una de las partes con más rezago en el municipio de Catepec. Están disputando la zona donde está el basurero, están disputando la zona donde está la cárcel. Son como nueve colonias, ¿no? Son nueve colonias. Entre ellas, si no mal recuerdo, también está la laguna de Chiconautla. Exacto. Son nueve colonias, pues, entonces, y que son de las zonas que les hacen falta más recursos, más servicios. Entonces, habría que preguntarle al presidente de… ¿Qué está peleando? Si saben, la bronca que se están echando, ¿no? Sí, porque obviamente ahí lo que comentan, tendría que darle servicios, tendría que darle un seguimiento un poquito más. Y como lo comenta Gabriel, es una situación más que de beneficio, de un no beneficio para el municipio de Acolma, en el caso de que lo gane, porque ahorita esa parte pertenece a Catepec, estamos de acuerdo. Y bueno, pues, lo comentas en una ignorancia, y no nada más de una persona, ahí sí voy a acotar algo que, pues, a veces la gente piensa que los presidentes municipales o alguna autoridad es el omnipresente y que está en todos los seguimientos, diciendo que a lo mejor áreas correspondientes no han dado un seguimiento y aparte también, bueno, pues, los asesores no han dado un correcto seguimiento. Exacto, pero como lo comentas, sí, el presidente municipal de Catepec ya tiene conocimiento y está llegando un momento de desacatar, yo creo que sería, o hacer caso omiso. Hacer caso omiso, ¿no? Yo creo que es hacer caso omiso. Ajá, y bueno, esa parte es la lucha con Acolma, ¿con qué otra parte? Porque sabemos que Catepec, volvemos, es grandísimo y con quién más tendría lo mejor o esta situación en cuanto a límites territoriales, porque ya está así como que, pues, no se ha delimitado al 100% cuál es el espacio donde termina un municipio y empieza otro. ¿Es nada más con Acolma o hay otro municipio que esté, pues, en una disputa con Catepec? Yo te mentiría si te dijera que si en esta legislatura hay alguna otra demanda de algún otro municipio de los que están juntos a Catepec, del que yo conozco solamente es esta. Solamente a Acolma. Esa Acolma, ¿no? Sí, se habla de cerca de 450 hectáreas, ¿no? Más o menos, ¿no? Es lo que dice, pero yo no he visto documentos fehacientes que te digan exactamente la limitación, ¿no? Y bueno, en esta parte, como lo dices, de repente esas comisiones, estos trabajos van siendo, híjole, ¿cómo llamarlos? Burocráticos, yo creo que sería, porque en la legislatura en la que estuviste, ¿cuántos de estos casos se llevaron, se llegaron a concretar? Porque nos comentas que, bueno, pues, Cuotitlán, Tultitlán, a lo mejor en la legislatura en que estuviste, se dio por, volvemos, no por un acuerdo, sino por un dictamen. ¿Qué tanto, para que la gente entienda que este es un proceso largo, no es un proceso que de repente, pues, no alcanza una legislatura o un periodo para darle seguimiento? En tu experiencia, Gabriel, ¿cómo, cómo, y más en esto de límites territoriales? Si en algún otro municipio viste que se diera, pues, un dictamen a favor de uno u otro municipio. No, de hecho, lo que les decía que fue la primera vez en toda la historia de la legislatura, ese es un dato que mucha gente no conoce, a veces piensan que los políticos son todos iguales, la verdad es que mi amigo Juan Pablo Villagómez estuvo muy intenso en su trabajo como presidente de la comisión, le dio seguimiento a todos los asuntos que llegaron de ese tipo en el Congreso, pero, como bien lo señala, son procedimientos largos, en la mayoría de casos o en todos los casos siempre llegaban representantes de ambas partes, porque sí fueron varios, y son, yo creo que todavía siguen en espera de su resolución, varios conflictos de límites territoriales, pero en todos, no me tocó ver ninguno en la que el presidente de tal o cual municipio no acudiera o no mandara representantes a defender el patrimonio o lo que ellos consideraran, por eso se me hace increíble que ahora en nuestro municipio, en Ecatepec, no sólo están vendiendo la idea, queriendo vender la idea, yo he visto incluso bardas en Ecatepec que dicen, no a la división de nuestro municipio, es una barbaridad lo que están diciendo. Y los espectaculares también. Vi un espectacular allí en la autopista que dice, no al decreto de los legisladores, o sea, esta persona… primero preguntaría yo, ¿quién está pagando eso? Porque no son baratos. Claro que no son baratos, la campaña que está montando es muy cara, y para empezar yo preguntaría, ¿quién está pagando esa campaña? Esos espectaculares sobre la avenida, sobre la autopista, han de estar alrededor de 70, 80 mil pesos al mes. Habrá que ver cuántos son y cuánto se han gastado y de dónde ha salido, si está avalado por ahí, por la gente que compone el municipio y los síndicos y regidores, o qué está pasando. Por eso hago también un llamado para que el OSFEM intervenga como ciudadano, es que puntualizar que el OSFEM es el órgano especializado para revisar las pruebas de la fiscalización, y creo que es el momento que tendrá que actuar para ver qué está pasando en nuestro municipio. Sí hay una gran cantidad de bardas, y por donde quiera que voltees la vista, encuentras propaganda referente a lo de la división de Catepeda, hacia los del decreto y todo eso. Tan es así que debido a esta situación, el pasado domingo, ya ves que se llevó a cabo la dichosa consulta, que más que nada fue un día de campo, porque todo estuvo vacío, no se vio ni… Me gustaría que marcara un preámbulo, Gabriel, de qué se trató esta consulta, porque precisamente el título de esa entrevista es la farsa de… Sobre la consulta. Sobre la consulta, ¿qué quiere el gobierno de Catepec? Y bueno, pues en el caso de su presidente municipal, ¿qué es lo que busca con ese tipo de encuestas? Ya en un periodo donde ya está más para afuera que adentro, ¿no? Antes de entrarle de lleno a ese tema que es tan importante, yo quisiera puntualizar algo de lo que señalabas, Rafael, el tema de la división de Catepec. Hay que acordar que ese tema lo manejaron en la pasada legislatura. Sí. Fue un tema que estuvo impulsando, y hay que decirlo como bien lo señalas directamente, Azucena Cisneros, Faustino de la Cruz y todo ese grupo, por indicaciones extra congreso, ¿no? Por así decirlo, por no señalar cosas que no me consten. Pero lo que sí es un hecho es que en la pasada legislatura pretendieron dividir a Catepec. Esa sí había una directriz, ahí sí querían dividir a Catepec. Sí, ya estaba marcada. Ya estaba marcada. Afortunadamente, el rechazo de la gente de Catepec lo impidió. Bueno, tuvimos, y dicen que halago en propia voz es vituperio, pero hay que decirlo, nos opusimos rotundamente, toda vez que no había ni siquiera un consenso, era una directriz que les mandaron, no que nos mandaron, que les mandaron desde fuera del Congreso para, con una visión que los que no conocen Catepec se les hace falta, se les hace fácil opinar de lo que pasa en nuestro municipio y no es correcto. Por eso, en aquel entonces nos opusimos con argumentos legales, con argumentos sociales, con argumentos políticos, como pudimos, nos opusimos. Ahí está toda la información para el que quiera verlo, pero es un tema que ahora que ya están buscando quiénes van a ser, quieren representar a Catepec, quiénes quieren ser presidentes de Catepec. Ahora, y lo digo porque así es, la señora Susana Cisneros está queriendo ser la presidenta, habría que preguntarle, si le llega este mensaje, de qué parte de Catepec quisiera ser ella la presidenta, toda vez que ella y su grupo y su equipo quisieron dividir a Catepec. Sí, se quiere ir del lado de Ciudad Azteca, ¿no? Pues que nos diga, a ver. O de este lado, ¿no? Porque ella decía que Catepec era ingobernable. Ah, ok. Y entonces ahora dice que… Que ella sí puede ser. Que ella sí puede o cómo. A ver, y esa parte… Que le pregunte a la gente que… Sí, y esa parte, ¿por qué querer dividir? De propia voz, bueno, creo que tú tienes las bases para decirnos que dice que se divida. Al ser dos municipios, obviamente la cuestión económica que llega por parte del gobierno federal, no se centraría en uno solo, sino se dividiría y tendría que ser más amplio. Te voy a decir lo que les decía, perdón, lo que les decía allá en el Congreso. El problema no es Catepec, el problema es las personas que ellos pusieron. Ok. El grupo de Azucena Cisneros fueron los que apoyaron decididamente para que Fernando Vilchis fuera candidato en el 2018. Y si no es cierto, pregúntenles, así que pregúntenle, ¿no? Entonces, el problema de fondo no es Catepec, Catepec, su fortaleza es su grandeza. El problema es que ha sido gobernado, con honrosas excepciones, por una clase política tan menor como la que ahorita está viviendo el municipio de Catepec. Nada más hay que irse a dar una vuelta y pues ya ustedes tomarán su… Sí, hablamos de cuestiones viales, hace falta bacheo, hace falta servicios básicos. Catepec sigue estando ranqueado dentro de los municipios más peligrosos, no solo del Estado, sino del país, y no lo digo yo. No es lo que yo creo, es lo que dicen los estudios a nivel nacional que se hacen regularmente, por diversos días. Y sí es cierto, porque ahora tú, si vas para allá, para el norte, el noreste, todo eso, te preguntan de dónde vienes, pues no digas de Catepec, porque si no… O corren a esconder las carteras o los carros, todo eso, o te dan uno llegue. Y no solo es eso, en cualquiera de las áreas que te metas en el ejercicio de la gobernanza de Catepec hay un rezago brutal. No solo el tema de la seguridad, el tema de los servicios públicos. Catepec está gozando ahora con el mayor presupuesto, alrededor de 5 mil 500 millones de pesos al año, y uno se pregunta dónde está el presupuesto. Por eso, otra vez más, y hasta el día de hoy, fíjense, algo que se me hace muy extraño, al menos yo no, y si lo hay, yo no lo conozco, algún requerimiento del OSFEM para ver qué ha pasado con el presupuesto de nuestro municipio. Sí, ya vamos cinco años, ¿no? Cinco años y con tanta. Y hablas de que no hay servicios, y uno de los más importantes, creo que el talón de Aquiles, que siempre ha sido, y hemos tenido diversos invitados que nos dicen, Catepec sí tiene agua para poder subsanar. Que hay la suficiente agua. Y en este caso, es el talón de Aquiles, de Catepec, porque a donde quiera que vayas, bueno, ahorita por las lluvias, si hay agua, pero me refiero… No, no hay agua, si hay agua, agua en los pozos, en la red, si hay agua. El tema es que todos los días se ven cientos de pipas lucrando con el tema del agua en Catepec. No, no, Catepec, no es que no tenga agua, el tema es que se ha privilegiado la venta del agua. Sí, a diversos grupos. A diversos grupos. Yo se lo decía cuando todavía, cuando empezaron a entrar este tema de las diversas organizaciones, mafias, por decirlo directamente, yo se lo decía, alguna vez se lo dije a Fernando Vilchis, no está bien que dejen entrar a esa gente, porque después para sacarlos. Sí, no, ya, es imposible. Entonces, el tema no es que no haya agua en Catepec, no saben cómo hacerle, y han privilegiado en esta administración el tema de lucro, por sobre todas las cosas, más que allá que el ciudadano, y lo digo con mucha tristeza, porque el futuro de casi dos millones de habitantes de Catepec no tendría que pasar por lo que uno cree o no, sino lamentablemente vemos que se le ha privilegiado el tema de lucro. Y eso, y puedes poner cualquiera de los temas que quieras, les doy otro dato, el tema de la basura, ¿no? No, pues… Desde el inicio de la legislatura le decía ya a Fernando Vilchis, que hoy en día ya hay técnicas para empezar a reciclar la mayor cantidad de basura, solamente hay que meterle disposición y dejar de ver el tema de la basura como beneficio político o económico, sino verlo como un tema de beneficio social. No le quisieron entrar, pues ustedes ya saben por qué. Y bueno, por eso Catepec sigue con un rezago brutal y muy triste, porque Catepec tiene un potencial muy grande. Catepec, conozco la gente de Catepec, conozco las nuevas generaciones y en donde quiera que te pares hay gente, jóvenes, ya preparados, que lo que están esperando son oportunidades de un mejor desarrollo. Ahora con este nuevo contexto global que se viene, lo decía Marcelo Ebrard, hay 400 empresas de nivel mundial, lo señalaba Ebrard, que están interesadas en venir a México, en invertir en México, en venirse para México. ¿Por qué no pensar si Catepec está en una posición privilegiada? Estamos a mitad del nuevo aeropuerto y de la Ciudad de México. Y además Catepec siempre ha sido considerada una ciudad donde se pueden establecer, todavía hay espacio para establecer empresas y que en esta franja del cinturón de la Ciudad de México, volvemos, eso también habla de una situación social de que cuántos tienen que emigrar de aquí, de Catepec, límites o hasta Tecama, volvemos, toda esta parte, cuatro o cinco de la mañana para llegar a un trabajo a las siete de la mañana, a la CDMX, donde si realmente se fortaleciera, lo que comenta Gabriel, que las empresas se establecieran, porque se fueron muchas, pero todos esos espacios se pueden ocupar en estas nuevas empresas para asentarlas y que sean, pues yo creo que un detonador económico. Así es, Catepec le aporta al Producto Interno Bruto del Estado de México el 12%, o sea, son datos que se pueden checar reales, el 12%, y el Estado de México le aporta casi el 10% del Producto Interno Nacional. Entonces, Catepec tiene derecho, por lo que contribuye, a tener mejores condiciones de vida. El problema que tenemos es la muy poca imaginación, capacidad, inteligencia de quienes han gobernado nuestro municipio. Esa es la realidad. No encuentran o no tienen la visión para manejar un pleno desarrollo dentro del municipio, podría decirse así, ¿no? Sí, no, no tienen la… Es que mira, para este tipo de temas tienes que documentarte mucho, tienes que leer y como que no se les da mucho el tema de la lectura, de ver qué está pasando en el orden internacional, porque aunque a alguien le pudiera parecer una exageración, ¿no? Hoy con esta globalización en el mundo, hasta la empresa más pequeña, y te lo digo con conocimiento de causa, tiene que ver qué está pasando en China, qué está pasando en otros lugares, por el tema de las materias primas, cómo está evolucionando los mercados, todo eso que la gente que le sabe podría explicarnos lo mejor, pero no se les da, siguen manejando nuestro municipio y muchos municipios del Estado de México como si fueran pueblitos, ranchitos, cosas pequeñas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que aquí hay que decirlo claramente, todo aquel que llega o está buscando posesionarse de algún municipio, algún Estado, es porque va buscando sus propios intereses, sean de grupos, sean de personales, porque para poder sacar adelante un municipio o un Estado, se necesita, tú lo dijiste, hay que analizarlo, hay que leer, hay que conocer, tener conocimiento de causa, qué es lo que hace falta en determinadas zonas, ¿no? Pero no, desgraciadamente no, aquí está visto que la política mexicana, pues es primero yo, después yo y al último yo, y que se frieguen los de abajo, no es así. Y, perdón, nuestro país está en la real posibilidad de empezar a meterse en las economías más poderosas del mundo, y no es una cosa que se lo estoy diciendo por decirlo, ¿no? Pero el tema es de cómo le entramos, yo creo que uno de los obstáculos que tiene nuestro país, y tristemente lo digo, es la clase política y de todos los partidos, quienes llegan a ocupar un cargo, hacen lo que sea, como sea y con quien sea, por mantenerse en el cargo. Cuando eso ha ocasionado, pues que la sociedad mexicana no avance, ¿no? Exacto. Y además nos hablas, y el dato que nos comenta Gabriel, es bastante digno de mencionar en el sentido de que Ecatepec tiene dos millones de habitantes, en este caso muchos países ni siquiera tienen esa cantidad de personas, primero, y además habla del potencial económico, desde las empresas que ya están instituidas en Ecatepec, porque son bastantes, de hecho Ecatepec empieza su crecimiento a raíz del potencializar todas las empresas que salieron de la ciudad y ahora por N situación, bueno, decirlo como tal, no N situación, sino por una situación de que, bueno, pues, literal, hablamos de ser renteados, ser extorsionados, aunado a que el municipio o las autoridades no les brindan, pues, los elementos necesarios, hablamos de, pues, todo lo que necesita una empresa para desarrollarse y llegan al municipio, volvemos, lo que comenta Rafa, ante una situación de querer ganar dinero, pues, simplemente… Empiezan los obstáculos, ¿no? Los obstáculos. Les voy a comentar algo que creo que es importante, apenas la semana pasada fui a un foro en el Congreso del Estado, un foro sobre mejora regulatoria del gobierno federal, que fue a dar su representante una ponencia ahí en el Congreso, también estuvo la secretaria de Economía del gobierno del Estado, la nueva secretaria, y, bueno, ahí se señalaba las oportunidades que tiene nuestro país, que podría tener nuestro Estado y, por ende, nuestro municipio. Y yo lo platicaba en corto con la gente del gobierno del Estado y señalaba tristemente que de Catepec todos los días tienen quejas del sector emprendedor, de los empresarios de Catepec, por una u otra cosa. Tú puedes ir al municipio, es más, no me crean, hágan un ejercicio, un ejercicio allí en Catepec, y vayan a ver qué tantos requisitos piden para las licencias de funcionamiento. ¡Wow! No sólo los requisitos, además que ni las hay. Ahorita que venía platicando con una compañera y ella me decía, nos piden la licencia de funcionamiento, cuando les decimos que no hay por… déjame la licencia, ya te cumplió los requisitos, es que no hay, pero me la tienes que presentar. Ah, pero tienes que pagarla. No, pero como no la tienen porque no se las dan, pues le tienen que entrar con una lana. Entonces, imagínate el sector emprendedor de Catepec, y no sólo hablando de las grandes empresas, el 80% de los empleos que se generan en el país y por ende en nuestro municipio, no las generan las grandes empresas, las generan las micro… Y medianas. Y micro, pequeñas y medianas empresas. Y esas son las que son más obstaculizadas. No solamente te tienes que cuidar de lo que tú decías, de la inseguridad con todas las vertientes que ya has señalado. Tienes que cuidarte de tránsito, tienes que pagar el tema de los seguros. Y luego todavía con los obstáculos que te pone el gobierno, pues entonces, ¿cómo se va a desarrollar más? Fíjate que el tema es, por decir, de las empresas o comercios que están establecidos. Yo recuerdo que anteriormente no había problema, ¿no? O sea, llegabas tú, tenías tu negocio, llegabas con tu unidad o la empresa que te iba a surtir tu negocio, pues llegaba y descargaba, ¿no? Ahora no. Ahora estás descargando o quien esté descargando en el frente del negocio, inmediatamente te llega seguridad pública y éntrale. Y si no, ¿te arrastran el corral? Sí, una cosa terrible, que se sacaron un nuevo impuesto, un nuevo requerimiento de 13 mil pesos para las empresas que se encargan de distribuir materiales o de cargar, recoger o dejar materiales, ahora tienen que tener un permiso especial. En Ecatepec. En Ecatepec. Y si no, lo que señalas, y te lo digo porque nos consta. Es terrible lo que están haciendo. Es casi lo mismo que con la doble placa de Huacalco. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero aquí afecta al sector emprendedores. Pues así es como está nuestro municipio, pero creo que también lo bueno de todo esto es que los que están ya se van. Pero creo que sí, sí la máxima sería que se van, pero se van bajo qué condiciones y bajo qué circunstancias económicas, porque desgraciadamente no es el mismo el que entra económicamente que el que sale. Y al final de cuentas esto pasa trienio con trienio y bueno, pues ahora con la situación de que se repitió, se dio continuidad. La reelección, ¿no? La reelección, entonces. Pero eso no es lo triste. Aquí lo triste es que todo aquel actor político siente que los cargos son hereditarios. O sea, lo que maneja Andrés Manuel López Obrador, que está en contra del nepotismo y todo eso. Desgraciadamente, vuelvo a decirlo, la política mexicana está dentro del ranking de que si no hay nepotismo, simplemente no funciona. Tiene que dejarse heredado el cargo. En este de los casos, el Catepe quieren dejar a la esposa para que puedan continuar. Y no es tanto para continuar, mi querido Rafa. Sabemos que en este caso es para que no voten ciertas circunstancias. Volvemos. Yo creo que, como dicen por ahí, sí están limpiando de arriba abajo, pero pues no creo que lo malo. Y aparte también lo más vergonzoso, ¿no? Pasa con, en este gobierno, en el actual, en donde, pues ¿para qué sirve un regidor? Un regidor, supuestamente, pues lo propone también el pueblo, ¿no? La ciudadanía. Son para promover las leyes municipales, para que estén resguardando las leyes que beneficien también a la ciudadanía. Desgraciadamente, en el Catepe del Bando Municipal está enfocado más en pregar a la ciudadanía que en apoyarla. Ah, pero ¿qué acuerdo? Bajo el acuerdo de que ya hay confabulación de determinados ediles en donde le tienen que respaldar todo lo que el presidente diga, ¿o no? Yo apuntualizaría dos puntos con lo que está señalando. El tema de cómo entran y cómo se van, eso es importante. Yo, desde que estábamos en la legislatura, tenía y tengo la plena convicción que cada uno de los que hemos tenido, tienen o tendrán cargo público, tendríamos que demostrar cómo entramos y cómo salimos y cómo hicimos de lo que salimos. Pero eso lo marca la ley, Gabriel. Gabriel, pues hasta ahorita, al menos yo lo que te puedo decir es que me preocupé por haber hecho las famosas tres de tres y que a cada uno de los que están en cargos públicos tendrían que revisarnos nuestro patrimonio, ¿cómo lo hicimos? Claro que… Si no, no, el país no va a avanzar. Es válido que haya un crecimiento porque a lo mejor, y lo sabemos que, pues, ustedes es una familia que se dedican al emprendimiento, a un negocio de X, o sea, pero es un patrimonio que ya han trabajado y si va creciendo, pues es obviamente que sí hay un crecimiento, pero no un crecimiento… volvemos abismal, porque por ejemplo, de repente la panacea, vendes gelatinas y te vuelves millonario, vendes dulces e igual, o sea… Por favor… Por favor, compadre, yo sí vendo gelatinas y gracias a Dios me ha dejado mucho dinero, pero para hacerte millonario… El tema es… Bueno, tengo que ir juntando, ¿verdad, Gabriel? Que tenemos que ser consecuentes con este tema, porque si no, vamos a… la clase política va a seguir siendo freno del desarrollo nacional. Exacto. Eso es lo que yo creo. Y en el otro tema de… De la farsa. De lo que decías de los regidores, fíjense nada más, luego a la gente se les va olvidando. Es una… fue una vileza lo que hicieron, ¿se acuerdan que hicieron el tema de la disminución de síndicos y regidores en la actual legislatura? Exacto. En teoría, ellos lo manejaron, el grupo que lo propuso, y de que ustedes ya sabrán quiénes son, que porque era para ahorrar dinero, ¿no? Sí. Así lo manejaron. La verdad es que lo más sencillo era, pues, la disminución de salarios, de dietas, porque ¿qué hicieron con esto de la disminución de síndicos y regidores? Pues, le quitas representatividad al pueblo. Ahora, el presidente Vilchis no tiene que convencer a 15, que eran, no recuerdo exactamente el dato, sino ahora ya son menos. Y entonces, le quitas la voz a diferentes sectores de la sociedad. Es correcto. Si lo que querían era la disminución correctamente de lo que se eroga por ese tema, pues, era bien sencillo, vamos a… uno debe de estar en esto también por vocación. Por convicción y vocación. Por convicción y… Y vocación. Y vocación. No, no, no fue así, fue un golpe propagandístico en alguna ocasión, y lo tengo que decir porque así fue, se le ocurrió al hoy presidente de la República señalar que eran… se le harcía así como de esas… que había muchos regidores en los municipios y aquí en el Estado de México por querer quedar bien, dijeron, ah, pues, vamos a meter una propuesta para disminuir los regidores en los municipios. Pero fíjate… Y me la llevaron a quitar representatividad y voz a la población en los temas del ejercicio de la gobernanza regular en los municipios, ¿no? Pues sí. Y aquí quitan… Por cierto, yo voté en contra. Sí, síndicos y regidores, pero a final de cuentas también lo que afecta mucho la estructura económica de un municipio es la cantidad de aviadores que hay, yo creo que ni el AIFA tiene tantos aviones, ¿verdad? No, 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 solamente fue un golpe propagandístico y mediático que más que beneficiar a la sociedad la perjudicó. Hay temas mucho más trascendentes que la gente no sabe. Ustedes saben cuánto le cuesta, vecinos que nos escuchan, 75 diputados al erario del Estado de México son más de mil quinientos millones de pesos al año, lo que le cuestan 75 personas al pueblo del Estado de México. Es un gasto excesivo. A mí me tocó estar, a mí no me van a contar, digo algo, experiencias que lo viví, muchos organismos que nunca los ocupaste, mucho personal que no sabes ni qué hacen y la verdad es que ahí es donde tendría que haber… Un recorte. Un recorte, no llamarlo recorte, un reajuste para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Yo recuerdo que había una propuesta en la pasada legislatura que hablaba del recorte al 50% a los partidos políticos, que ahí estás hablando de mucho dinero. Bueno, pues fue tan… Polémico. Nadie quiso entrarle. No le quiso entrar, o sea, la clase política que llega pretende a toda costa mantener el establishment, el status quo. No se mueva nada porque total, cuando ya estás ahí, pues todo se ve mejor, pero creo que no, 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 no puede ser así. Por eso chocamos muchas veces, por eso incluso me tocó votar incluso en contra de mis propios compañeros de Morena. Fue muy difícil cuando me dicen, oye, pues no crean que iba yo muy… estaba muy cobijado, ¿no? Este fue un paso muy difícil. No, y ya me imagino… Porque estas mismas posiciones que estoy manejando aquí, esto mismo que les estoy diciendo, pues lo dije siempre que pude. Ya me imagino, de traidor no te bajaron. Pues lo mínimo que me hacían era así, así como que hasta para allá. Como el apestado, ¿no? Y hablando de eso, Gabriel, habla de que, bueno, pues no eres nuevo en la política, ya tienes un camino recorrido y esto que comentas es algo bien necesario, pero literalmente es muy complicado llevarlo a cabo, como la comisión que llevaste, que de los límites territoriales a lo mejor esto va a evolucionar, pero tú lo ves que tenga un futuro cercano, que realmente haya menos diputados, que haya algo pues bien encaminado en la política, eso ya es como que a título personal. ¿Tú cómo ves la política tanto de tu municipio, en el cual vives, convives y conoces, como a nivel Estado? Digo, ya no nos podemos ir más allá, pero a nivel nacional, bueno, pues esto es un reverendo relajo. ¿Cómo lo dices? Yo creo que a nivel… tenemos que hablar a nivel nación. Yo creo que el país va encaminado y tiene que encaminarse a vivir una democracia plena, donde haya una mejor competitividad. que no como ahorita, que por diversas situaciones hubo efectos, la mayoría la tiene un partido y eso impide a meter mejores prospectos para las presidencias municipales o las diputaciones. Yo creo que el país tiene que ir encaminado a una democratización plena, donde accedan a los cargos los mejores preparados, los que tengan la vocación, porque la política es una vocación, una vocación que tiene que ir acompañada de capacidad, de trayectoria y de méritos, porque ahorita lo señalaban, ahorita en Ecatepec nos quieren poner heredar, o sea, lo acaba de decir el presidente Andrés Manuel hace unas semanas, que no pueden heredarle los cargos a la esposa, a los hijos, al primo, al hermano, a nadie, ni al compadre. Ni al compadre. ¿Y qué están haciendo en Ecatepec? Quieren poner a la esposa, que con todo respeto… y puntualizo algo, no estoy hablando con tintes misóginos. No, no, no. Porque ahora no puedes decir algo de algo que no te gusta, de una política mujer, porque entonces ya eres misógino. No, 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 estamos hablando de resultados y la persona que están proponiendo, pues no tiene la menor capacidad, la menor trayectoria, tú lo señalabas. Nosotros, para poder llegar a haber estado en el Congreso, participamos desde el 88 con Cárdenas en su primera campaña y desde ese entonces, en todos los avatares, para arriba y para abajo, de alguna u otra manera, nos tocó en el 2000 ser presidentes de mi comunidad y aglutinar a más comunidades, o sea, hicimos trayectoria. Exacto. Y ya tienen camino recorrido. Para llegar a estas situaciones y el hecho de que a veces circunstancialmente o por apadrinazgo lleguen a determinados cargos, pues se refleja en que no hacen nada. Sí, se vuelven levanta dedos. Le venden levanta dedos y exactamente a mí me tocó ver, y no tiene que ver otra cosa, no tiene que ver con género ni con edades. A mí me tocó ver en primera mano literalmente bultos que solamente iban al Congreso a levantar la mano o no, de acuerdo a lo que les decía. Es algo bien complicado, que la gente debe de conocer, que de repente, y algo que siempre hemos, yo creo que desde esta evasión siempre hemos dicho, son representantes de la comunidad, volvemos, estos cargos como lo comentas, pues perdón, pero pues la esposa del actual presidente no es alguien que esté dedicada a la política, que esté realmente envuelta en esto, esa es una. Y dos, pues yo creo que de repente las autoridades se olvidan que se deben al pueblo. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, como dices, al recortarse los regidores, cuando había 15 al menos encontrabas a la mitad, el día de hoy, y eso nos consa, vamos al municipio y… Desolado todo. Todo completamente, entonces, ¿y dónde está el diputado? No, es que… el diputado, perdón, el regidor o… Anda de comisión. Anda de comisión. Y luego… Encantro. Como si nosotros acudir por X problemática a su oficina, como si nosotros no estuviéramos haciendo nada, como si el tiempo del ciudadano no valiera, como que si por el hecho de ir a pedir cuentas y lo vemos así a un servidor, en el nombre servidor público, al final de cuentas no nos sirve, no nos atiende, que creo que lo menos que tendría que ser es, este, perdón, y volvemos, no es tema misógino, a las chicas que tienen regularmente ahí y que no te dan ninguna información. Y no hablo solamente de Catepec, hablo de todos los municipios que conocemos que no tienen la capacidad para decir, bueno, pues tan siquiera apunto tu problemática. ¿Cómo lo ves tú en ese contexto, este, la situación donde el servidor público tendría que ser público, no tendría que ser alguien que, híjole, pues cómo decirlo, pues hay que darle pleitesía, digo, sí hay respeto, pero no pleitesía. Yo creo que te estás dando un tema muy importante, particularmente, yo hablo del tema de Catepec que es el que conozco, que es a veces hasta vergonzoso ver que algún regidor o regidora promueve que está regalando una silla de ruedas cuando dices, caray, pues los regidores tendrían que tener una visión mucho más amplia, mucho más de altura para ver hacia dónde va el rumbo de tu municipio, hacia qué es lo que le falta, cómo puedes facilitar el desarrollo económico, la seguridad, todos los temas del ejercicio de la gobernanza y se centran en apoyar a su grupito para seguir manteniéndose vigentes. Haciendo creer a la gente que son bien dadivosos, ¿no? Además da vergüenza, da pena ajena, o sea, que anden ahí promoviéndose, regalando tal o cual cosa, no, tendrían que tener un debate, los debates hacia el dentro del cabildo, no tendrían que ver si te cae bien o no te cae bien Vilchi, sino cuál es la dinámica que le vas a infringir a tu municipio para que vaya avanzando de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. Es tan penoso, pero pues en esas andamos, ¿no? Y bueno, Gabriel, retomando el tema de la consulta del domingo, que la verdad pues fue tan sonada, en todas las redes sociales se bombardeó como no te imaginas, ¿tú cómo viste esa consulta? Que fue lo que decíamos, una farsa, un rotundo fracaso, solamente pudieron llevar a votar por ponerle un nombre, a su gente afín, ¿no? Acuérdense que en esta visión tan pequeña que tiene el presidente Fernando Vilchi, siente que solamente a los consejos de participación que son afines a él, los ayuda y es a los que les pidió ayuda, ¿no? Bueno, entonces la verdad es que fue una farsa, aunque debo de decirlo también que ese tipo de consultas están contempladas como una de las herramientas en las que la comisión se puede ayudar para sacar un dictamen, pero no de la manera tan burda que la llevaron en NKTP. No, y aparte viene consensuada, ¿no? Viene consensuada dentro de la Constitución Política, ¿no? Sí, de acuerdo, o sea, tiene que venir, a ver si se ponen de acuerdo en la comisión con las partes beligerantes, bueno, pues sí, hagan su consulta y nosotros lo tomaremos en cuenta, ¿no? O no, de acuerdo a las consideraciones. Pero esto lo que más es, lo que están haciendo es una farsa política, ¿no? Lo que quieren es llamar la atención, es como ese, ahora que fueron a decir que Vilchis quería ser senador y que solamente llevaron a su gente, pues hay que decirlo, acarreada, ¿no? O sea, es la verdad para mí, y no pretendo tener la verdad absoluta, es lo que yo veo y lo que la experiencia de muchos años me dice y lo que vi, pues es una farsa. Aquí… Que pretende, pretende jugar con la inteligencia de los ciudadanos de Catepec. Hoy en día, y no lo digo yo, y lo digo penosamente, Catepec, el presidente de Catepec está catalogado como de los peores de los municipios más grandes. Sí, dentro del ranking que hay, ¿verdad? De calificaciones de todos los alcaldes del país. Pero literalmente, volvemos, y es una cuenta regresiva hacia… pues que quede en el recuerdo, volvemos, no sabemos si vendrá después ya una cuestión legal contra el presidente, no sé si se vaya a llevar a cabo, porque volvemos, hemos visto, como lo comenta Gabriel, creo que hemos visto que alguien entró de una forma económicamente y el día de hoy volvemos en tan poco tiempo una cuestión de crecimiento económico abismal en un cargo público durante seis años. Ya ahí lo dejamos a que la gente saque sus conclusiones. Yo por eso hago el llamado y serenamente a que el OSFEM intervenga, que aclare, nada más que aclare, pero hay que puntualizar que la propuesta que tiene ahorita quien dirige el OSFEM, Miroslava Carrillo, pues fue puesta por un grupo en particular. Entonces, pues, si es cierto que hay alguna anomalía, que además ni ustedes ni yo tenemos el alcance para tener la información videdigna, pues nada más que en la instancia correspondiente se haga cargo. Sí, que se aboque, ¿no? Que se aboque al tema, pero hay que decirlo que quien está en la titularidad del OSFEM fue puesta por un grupo en particular. Y además, pues igual otra vez un comercialito, fui el único que voté en contra de esa propuesta. De esa propuesta. Porque tenía que haber sido una persona independiente, que nos cuidara a los moguindas, a los azules, a los rojos. Que fuera imparcial. Que fuera imparcial, ¿no? Exacto. De esa manera todos se tendrían que cuidar. Sí. ¿No? Y tendrían que llevársela bien. Tendrían que demostrar que el patrimonio que tiene, que tendríamos que demostrar que el patrimonio con el que gozamos ahorita fue hecho de una manera legal. Legal, lícita. No podemos abundar mucho, pero los hechos ahí están. Y hablando de esta situación, me atrevería, Gabriel, a preguntar, ¿te gusta la política? Porque hemos visto, como lo comentas, desde el año 88 que te has desarrollado, digo, mucha gente y te ubica. Ubica también el apellido, que obviamente por situaciones de que lo volvemos alguien de tu familia, pues se fue presidente municipal. Pero ya en lo particular, ¿tú qué, no qué buscas, sino qué visualizas? ¿Qué quieres hacer? Ya fuiste diputado. El día de hoy, bueno, pues estás… Empresario. Como empresario, digo, dedicándote a tu negocio. Pero ¿cuál es, yo creo que tu visión para el 2024? ¿Qué es lo que quiere Gabriel hacer o a qué aspira políticamente, si es que hay alguna aspiración? Gracias por la pregunta. Yo creo, yo aspiro a que nuestro país en general entre en una dinámica económica que permita que otros sectores de la población accedan a mejores condiciones de vida. Eso es lo que a mí me motiva mucho. Yo creo que estamos en una gran posibilidad y para eso necesitamos mejorar los perfiles de los que lleguen a los cargos de elección popular en lo personal y asumiendo la pregunta directamente. La verdad es que a mí, a mí si me preguntas, ¿qué quisiera yo seguir creciendo mucho más con mi negocio? Decía el expresidente uruguayo, este… Mújica. Mújica, Pepe Mújica, que está bien que hagas tu patrimonio, pero en el sector privado. El sector público es para eso, para hacer bien a la sociedad. Si en el camino se abre alguna oportunidad, creo y lo digo sin falsas modestias, tenemos mucho que aportar. Hasta el momento no hay una visualización de Gabriel que diga, el 2024 yo me veo, yo me visualizo, sino como lo comentas, ¿esperarás si es que hay una oportunidad, si no te dedicarás a tu negocio? Sí, y sobre todo, sí, sí hay una aspiración de apoyar a los mejores. Y en este caso, y lo digo abiertamente, creo que estaremos apoyando la pretensión de José Luis Gutiérrez Cureño, sí, abiertamente. A veces es muy difícil hablar de este tema porque, pues por el lazo sanguíneo, dices, pues qué vas a decir tú, cabrón, pero hay una máxima en política que dice que a los políticos no les creas por lo que dicen que van a hacer, sino por lo que han hecho. Exacto. Entonces, habría que revisar los perfiles de las personas que aspiran al municipio de Catepec a gobernarlo, qué han hecho en su trayectoria, qué resultados, ahora sí ya hay parámetros para considerar qué han hecho. A mí, en cada reunión que puedo, les digo, no les crean, tráiganlos y pregúntenles cuáles son sus visiones, qué es lo que aspiran, ¿no? De repente vemos personas que dices, hasta parece una chacota eso de que se andan postulando con ese, caray, primero aprende a leer bien, ¿no? Gabriel, pero aquí hay una situación un poco compleja, si no me vas a dejar mentir. La política se ha vuelto mercantilista, ¿no? En donde el actor político pues tiene que tener tres cualidades. Una, lo que es el carisma, dos, una base social y tres, lo principal, una base económica, porque desgraciadamente sin dinero no hacen nada. Así se ha manejado y se vislumbra siempre dentro de la política. El que tiene el poder económico es el que logra posesionarse dentro de los mejores puestos, ¿no es así? En algunos casos, pero creo que en esta situación, al menos lo que nos hemos enterado, porque de repente te llega información por diferentes vías, se va a respetar una encuesta N, Catepec, donde puedan entrar los que la gente mejor conozca. Y un hecho simbólico y muy importante, y hay que puntualizarlo, que José Luis, a pesar de tener ya, no sé cuántos años, desde que, desde 2009 para acá, no sé cuántos años son. 10, 20, con 30 años, ¿no? No, no, desde el 2006 al 2009, que fue presidente, para el 23, ¿cuántos años son? 2009, 20, casi 15 años, casi 15 años sin tener un cargo de elección popular, es el político con mayor conocimiento, la gente es el que el político… Lo ubica perfectamente. Lo ubica perfectamente, porque los estudios que se han hecho serios, así lo demuestran, y tan es así que por eso no lo habían dejado entrar a otras encuestas en pasados ejercicios. Ahora tenemos las noticias, la certeza de que vamos a buscar que entre a la encuesta y que entre el que mejor esté posicionado. Y 15 años, como lo comentas, de que lo conoce la gente, sabe el trabajo que realizó. Volvemos, en esto siempre hay cosas en la balanza que, pues, muchos podrán hablar bien o mal, pero a final de cuentas fue un periodo donde un Ecatepec, volvemos, creció económicamente, socialmente, fue un periodo donde, pues, marcó precedentes para que de ahí fuera lo que es en este 2023 Ecatepec, ¿no? Sí, sin duda marcó un precedente que a la fecha no han podido igualar los gobiernos que le han seguido. Y bueno, vamos a esperar a ver cómo se va dando la situación. Yo estoy convencido también de que Ecatepec está en la víspera de entrar a un proceso de desarrollo económico y social sin precedentes. Ahora, si José Luis hizo esto cuando tenía un gobernador, en ese entonces el gobernador era Peña Nieto, que era del PRI, y el presidente de la República era este Calderón, imagínense ahora qué se puede hacer por Ecatepec teniendo un gobierno del Estado afín y un gobierno federal afín. Se pueden hacer muchas cosas. Ecatepec, insisto y señalo, que está en la víspera de entrar a un buen desarrollo económico, tiene las capacidades, las potencialidades, está en un punto estratégico importantísimo, va a quedar en una zona privilegiada, vamos a tener el desarrollo ecológico del lago, lo que era el lago de Texcoco y del otro lado tenemos la sierra de Guadalupe, hay que mejorar las vialidades. A mí me dio mucho gusto, hace poco, hace un par de días vi una nota, no he leído información oficial, pero que hablan de ya empezar a retomar el tema de la ampliación del metro de Martín Carrera a Tepecspan, que atravesaría la proyección, y ese es un tema que José Luis lo ha estado manejando y desde que fue presidente estuvo tratando de impulsarlo, y ahora que oigo la nota donde señalan que el propio secretario, el señor secretario de movilidad, Daniel Chibaja, empieza a hablar de ese tema, dice, oye, pues qué bueno, porque eso redundaría en una mejor movilidad para Catepec, porque Catepec, uno de los problemas también graves que tiene es la movilidad, atravesar, atravesar desde este, de un punto de Catepec, desde la zona de la cañada a Chiconautla, haces más que ir a Puebla. No, pues pregúntamelo yo de aquí, de Tecama, del Mexibus a Ciudad Azteca, con el famoso Mexibus. Mexibus es un martirio. Así es, entonces a Catepec también le falta mucho el tema de la movilidad, que hay todavía proyectos que se deben de culminar para que haya mejor movilidad en nuestro municipio. Entonces, si le ponemos la gran potencialidad que tiene nuestro municipio, la gran capacidad de gente preparada, jóvenes, las nuevas generaciones que vienen con un ímpetu importantísimo, yo conozco a Catepec y sé que en todas las comunidades hay muchachos jóvenes ya preparados con una gran capacidad, con una gran inteligencia, pero con muy pocas oportunidades. Entonces, retomando lo que decías, eso es lo que aspiro, que los jóvenes no solo se les apoye con los apoyos sociales que afortunadamente, y eso sí me da mucho gusto decirlo, pues mi voto fue a favor. Acuérdense que para que quedaran plasmados en la Constitución, ese tipo de proyectos tiene que pasar por la mayoría de los congresos, no solo por el Congreso Federal. Se vota en el Congreso Federal y además tiene que ser avalado por la mayoría de los congresos estatales. Sí, de los 32. Así es. Y cuando pasó ese punto de los apoyos sociales, ya como un derecho constitucional, allí estuvimos y dimos nuestro voto a favor. Y tristemente, me acuerdo la anécdota, que lo estaban pasando como un punto más. Ah, se vota, sí, se vota. Sí, tuve que subir a tribuna y decirles, compañeros, lo están tomando como si fuera… Cualquier cosa, ¿no? Ajá, como los de tantos temas que aquí vienen sin sentido, nada más a decirse. No, este es un tema importantísimo que sentará las bases para lo que puede ser el próximo milagro mexicano de nuestro país. No, y aparte ya se convierten en programas universales. Así es. Definitivamente. Entonces, eso fue un gran logro. Creo que una de las cosas por las que valió la pena la lucha en la que nos metimos desde hace muchos años, creo que ese fue un punto importantísimo porque hoy que veo a los jóvenes recibiendo su lanza, pues qué chido, y al menos mi voto fue a favor. Claro, reconocer que en esta playa tú pusiste ese granito de arena. Es bonito. Es decir, esto, yo coopere, pero esto es la playa, porque sin un granito de arena, pues no se completa. No se completa. Entonces, Gabriel Gutiérrez Cureño, alguien que siempre ha estado a favor del crecimiento de su municipio, y es algo bien importante y bien meritorio mencionar que, pues, Rafa y su servidor conocemos la trayectoria, tanto de Gabriel como sus otros dos hermanos. Sus hermanos de José Luis, de Héctor. Y algo que es digno de mencionar que siguen viviendo en Ecatepec porque son ecatepenses de corazón, no han cambiado de lugar de origen, porque ya ves que algunos se van porque, no sé, como dices, no sé qué deban o no sé qué tengan que hacer y cambian. Ustedes siguen siendo 100% Ecatepec, ¿verdad? Pues mira, Ecatepec, ahí está el negocio del que me da para vivir, para darle de comer a mi familia, ahí es donde llegué a sentarme hace 30 años, más de 30 años, lo queremos mucho y a veces nos da mucha tristeza ver las condiciones tan probables y que se encuentran. Ayer que estaba allá por Valle de Anáhuac y que decías, esta es una zona bonita, lo único que necesita es darle los servicios públicos básicos y con eso incentivas a que la ciudadanía pague más impuestos, que viva mejor y se los regresas. Pero no sé, es una visión tan corta la que tiene el actual gobierno municipal donde si no eres incondicional, si no me ayudas, si no me echas porras, no atiendo y pues de eso se trata. Ahora la lucha es hacia adentro y sacar a los peores para que entren los mejores. Y además una cosa que me atrevo a decirle, si José Luis accede al cargo de candidato, yo creo que por honorabilidad y por congruencia, ninguno de su familia tendría que aspirar a ningún cargo de reacción popular ahorita, así. Y eso habla de que tienes que ser congruente entre lo que pides y lo que necesitas. Como dices, tú estarás en su momento, pero con un apoyo más familiar, más moral, sin buscar un cargo que dependa de lo que él sí tendría que ser, un cargo público. Entonces, es algo bien interesante, bien padre y siempre platicar de estos temas, bueno, pues es dar a conocer al público que los municipios, si hablo que somos municipios hermanos, no tendríamos que tener mayor situaciones, volvemos, entre Colman y que se tuvo que hacer un dictamen, bueno, perdón, entre Cuauhtitlán y Tuchitlán y que de alguna otra forma en los municipios que, pongo entre comillas, hay ese tipo de situaciones. Tiene que realizarse lo mismo, ¿no? Tiene que llegar a esa parte. Sí, tiene que manejarse igual los dictámenes para que… Están retomando ya el tema de… De los límites territoriales. Tienen que seguirse los pasos jurídicos, reitero, es como un juicio, el juez no dictamina hasta que no se hayan agotado los periodos de pruebas. Sí, hasta ver las pruebas, ¿no? Hasta ver las pruebas, en este caso la comisión dictamina hasta ver las pruebas, pero hay un dato también interesante que se me estaba pasando. En caso, porque además ya no les va a dar tiempo de dictaminar ese tema, ya se politizó, ya se les hizo nudo. Ya se les hizo en grudo, ¿no? En grudo, ¿cómo dicen? Además, de luego, también no es lo mismo, lo digo con mucho respeto, la capacidad que tenía mi amigo Juan Pablo Villa Gómez, quienes ahora tienen, lo digo con mucho respeto. Sí, sí, sí. Pero además, cuando se dictamine, todavía, fíjense, no es palabra absoluta. Cuando ya el Congreso, avalado en el Pleno, a favor o en contra, lo que sea, todavía la parte afectada tiene el derecho… De apelar. De apelar, ya no en el Congreso, sino con los tribunales especificados del tema. O sea, todavía puede subir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que no sabe usted, cuate… Y ya en la Suprema Corte ya es donde sale el dictamen ya definitivo. Cuando la Suprema Corte dice, es negro, es negro y brinques o… Así es. O sea, todavía hay muchos pasos jurídicos que se tienen que seguir. No, ya no va a haber tiempo. Y en tiempo volvemos. Es un tiempo que literalmente todo este proceso lleva mucho tiempo y ya no alcanza el tiempo. En esta legislatura ya no, pero son cosas que luego el dictadorcito, yo le digo el dictadorcito de Catepec, porque así se conduce su ego y su soberbia y su incapacidad, no le da para asesorarse de gente que le sepa del tema, que le ayude. O qué tipo de asesores tiene, ¿no? Dicen que como es arriba, es abajo. No, pues estamos… Una gran máxima, sí, que si la cabeza está mal, pues lo que derrama, pues sigue siendo algo pues no muy positivo. Pues dicen por ahí y nos lo dice la Sonora Santanera, Dios sí perdona, el tiempo, ¿no? Y bueno, pues siempre tiempo es el que tenemos encima, mi querido Gabriel. No sé si te gustaría dar el cúlmino o qué sería lo que te gustaría agregar en esta entrevista. Pues nada más agradecerles, agradecerles esta plática que se fue muy rápido, pues los temas, porque además todavía quedan muchos otros en el tintero y hacer una invitación para que los que aspiren a representar nuestro municipio, que vengan y utilicen este tipo de medios para exponerse, ¿no? No nada más que estén viendo cómo van a llevar a sus consejeros, cuánto les van a dar o cuánto les va a costar o cómo van a quedar con tal o cual jefe de grupo, sino que vengan y que nos digan, a lo mejor todo esto que yo le estoy diciendo estoy mal, a lo mejor el que está mal soy yo, pero que vengan y que nos convenzan con argumentos. Sus propuestas, porque volvemos. Sus propuestas, yo le he dicho a Rafa Barrio, te lo dije, pues invita a alguien para que se arme la… Sí, que sea una mesa. Una mesa de diálogo, ¿no? Sí, de debate. Sí, de opiniones. De opiniones, que vengan y que me digan, Gabriel, no es cierto, tú eres un chismoso, porque lo que estás diciendo no es cierto, porque está mal y más. Órale, que se valga, ¿no? Pero les da miedo. Exactamente. Les da miedo. Yo he hecho invitaciones a algunos actores políticos. De hecho, se les ha hecho la invitación y a también distintas áreas para que vengan y expongan lo que de repente está haciendo. Se digan su verdad. Y que la gente no conoce. Direcciones que, como tú lo comentas, direcciones que, híjole, me voy a ver este grosero, pero inexistentes o que no funcionan como deben de ser y volvemos hasta que uno tiene la necesidad como ciudadano, porque como ciudadano no tienes a veces la necesidad de saber todo lo que hay en un municipio, sino que cuando te surge una necesidad, pues va así, tocas al regidor, el regidor es el puente entre el ciudadano y entre las dependencias o hasta el mismo presidente municipal de decir, oiga, no sé, me están cobrando mucho de agua, déjame ver, yo tu regidor, bueno, pues voy a ver con el director por qué es X o Y situación, no tenemos que tener el conocimiento. Y me refiero al ciudadano, me refiero al ciudadano a pie de saber qué dirección y qué persona nos va a atender. Y ahí es donde precisamente estas direcciones y estas personas tienen que estar para facilitarnos eso. Volvemos, la gente no está… mencionaste un punto, mi querido Gabriel, la gente no está en contra de pagar los impuestos. La gente dice, si me llegan los servicios, ahí está, la verdad, hay mucha gente o la gran mayoría de la gente, bueno, pues si estoy recibiendo agua, pues pago, si estoy recibiendo buen drenaje, buena pavimentación, aquí está mi predial, aquí está esto, pero si aunado a eso, pues… Paga si no tienes nada, paga si no tienes nada, pues ahí está. Seguimos en el círculo vicioso, ¿no? Exacto. Pero bueno, la lucha sigue, vamos a estar opinando y participando, apoyando a las y los mejores, vamos a ver cómo se va definiendo todo esto, que ya estamos a días, me interesa mucho saber qué posición va a jugar el compañero Marcelo Ebrard, que está ahorita como… que todavía no se define. Está armando a su partido, ¿no? No lo sé, fíjate, no lo sé. Está desaparecido del… No, no, anda activo, pero… Anda visitando, anda recorriendo, pero… Sí, bueno, pero ya no es… Formó un grupo político. Es importante ver que este, hacia dónde va, a mí me gustaba mucho él como… como aspirar, como candidato, yo me identificaba, incluso le hicimos por ahí algún par de eventos, este… Digo, no vino él, pero nos abrimos, dijimos abiertamente, este… Porque uno tiene que participar en política de acuerdo a lo que consideres, no lo que te convenga, no lo que te convenga, es lo que consideres, lo que tu espíritu libre, ¿no? Y lo que tus experiencias te digan que es por ahí, no lo que te convenga. A veces, en este tema de la política, hacen todo, aunque no les guste, con tal de permanecer en los cargos. Y pues no, eso es. No, pues no estarás hablando de las consultas. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Y bueno, pues, gracias a todos los amigos que están conectados a través de Gama Radio, a través de Visión de la Noticia. Aquí lo más importante es que compartan, si no vieron el video, porque la cuestión del trabajo, en muchas situaciones, compartan, compartan para que más gente lo vea. Ese es lo primordial, que conozcan el trabajo que se viene haciendo y que, bueno, pues nos manden sus mensajitos, que nos manden sus opiniones a cualquiera de los dos medios, Visión de la Noticia, Gama Radio. Y pues la invitación a todos los políticos, a toda la gente que quiera, aquí propiamente en Gama y también en Visión, porque tu voz merece un espacio. Ese es nuestro eslogan. Y tan así que, pues, el día de hoy nos acompaña el exdiputado Gabriel Gutiérrez Cureño. Bueno, yo me voy desde aquel lado, su amigo y servidor Efraín Galván. Mi querido Rafa, te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Rafa. Pues bien, amigos, es así como, pues, finalizamos una charla con nuestro gran amigo Gabriel Gutiérrez Cureño, el cual, bueno, él sabe muy bien que las puertas de esta radiodifusora, de estos medios de comunicación, Gama Radio, Visión de la Noticia, están y estarán siempre abiertos cuando gustes y desees. Asimismo, para todos aquellos que nos están siguiendo a través de estas plataformas. Y pues no nos queda otra más que agradecer el favor de su atención. Muchas gracias por seguirnos a través de Visión de la Noticia, a través de Gama Radio. Muy buenas tardes. Porque tu voz merece un espacio. Gama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Gama Radio.